Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar, desde casita en familia, unidos todos a cantar. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar, desde casita en familia, unidos todos a cantar. ¡Viva mi jardicito! La educación inicial, todos los niños del mundo lo vamos a festejar. ¡Viva mi jardicito! La educación inicial, todos los niños del mundo lo vamos a festejar. ¡Feliz día de educación inicial! Niñas, niños, mamitas, papitos de Pronoí con Pablo II de Lirio. Ahora vamos a ver la sorpresa que hemos preparado con mucho cariño. ¡Adelante! Buenas tardes, con la coordinadora Erika. Buenas tardes, la Miss de Lirio, la Miss de Lirio. Soy la mamá de Dominique, voy a hacer mi presentación de la danza regional de Covabamba, Chimaychis, a la semana de educación inicial con Pablo II de Lirio. A la semana de educación inicial con Pablo II de Lirio. En la fiesta de San Francisco, Juan Chibito ¡Somos, somos, 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 somos ¡Somos, somos, 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 somos Soy una egoísta y lo siento Una nena como tú yo no hallaré No sé si encontraré Llamo al verdadero que me trate bien Que me lo haga bien, no sé si encontraré Si antes despacio, cuando velo, lancio Corazón de seda, cuerpo Todos los niños de tu dolor Vamos a festejar Viva mi jardicito, la educación inicial Todos los niños del mundo lo vamos a festejar Mi maestra con amor, guía mis pasos ahora Y aprendemos desde casa, junto a papá y a mamá Mi maestra con amor, guía mis pasos ahora Y aprendemos desde casa, junto a papá y a mamá Viva mi jardicito, la educación inicial Todos los niños del mundo lo vamos a festejar Viva mi jardicito, la educación inicial Todos los niños del mundo lo vamos a festejar Este tiempo de pandemia, ya muy pronto pasará Nos volveremos a ver, y un abrazo te daré Ahora quedarnos en casa, te vemos todos hoy Siendo responsables y pacientes también Viva mi jardicito, la educación inicial Todos los niños del mundo lo vamos a festejar Viva mi jardicito, la educación inicial Todos los niños del mundo lo vamos a festejar Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar Desde casita en familia, unidos todos a cantar Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar Desde casita en familia, unidos todos a cantar Viva mi jardicito, la educación inicial Estimados papitos y mamitas, estimada promotora del PRONOIN, En este 90 aniversario, la educación inicial está de fiesta. Les saludo y agradezco por brindar el apoyo a los niños y niñas que están a su cargo. La educación inicial es atender al niño dejando todo de lado, para hacerlos inteligentes física y emocionalmente. No se olviden que todo el día tienen que jugar nuestros niños y ustedes atenderlos en las necesidades que él o ella no pueden realizar. También les pido respeto, cuidar su salud, escucharlos, alimentarlos balanceadamente, que se muevan libres y que le den ustedes las oportunidades para que realicen actividades solos, desarrollando su autonomía. Con la supervisión de ustedes, los adultos. Bendiciones a cada uno de nuestros niños, niñas, a sus familias y a nuestra promotora. Gracias. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar. Desde casi de familia, unidos todos a cantar. Hoy es un día especial, lo vamos a celebrar. Desde casi de familia, unidos todos a cantar. 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 ¡Gracias!